Música A ver como iniciamos Estoy pensando Colocar los brazos Aquí en el centro Imagina un punto Y es un punto Donde tú ahí ves Tus logros En la medida en que tú ves tus logros Sientes mucha alegría Y ese punto Ves como va bajando Y baja con los brazos Va bajando lentamente Porque se ponen pesados Al llegar A tocarte Los brazos Porque se caen Totalmente Tú entras en una tranquilidad Y una relajación muy profunda Y en una paz interior Para iniciar la sesión Entonces Mira ahí a tu familia Los brazos Cada vez Se ponen más pesados Y vos Te ayuda a relajarte Te sientes Muy feliz Muy contenta Por lo que vas a hacer Vamos Bajando Y bajando Los brazos Se van poniendo muy pesados Y toda tu familia Todos los logros Todo lo que ves ahí Se convierte En una luz verde Muy brillante Y esa luz Empieza a invadir Todo Todos tus manos Los brazos Etcétera Etcétera Y vas viendo Tus manos Verdes Y más pesadas Pero muy pesadas Siente el peso Mira el color Y más pesadas Y más pesadas Muy pesadas Al llegar Entonces Con un descanso En un sueño Muy pesado Y sientes Tranquilidad Siente Como La luz verde Empieza De las caderas Hacia abajo A invadir Los músculos Hasta llegar A los pies Y sientes Es una tranquilidad Extraordinaria Es un verde De salud Salud mental Salud psíquica Salud física Y de caderas Hacia arriba También el verde Empieza A pasarse Por todo el cuerpo Y te sientes Tan relajada Pero tan relajada Que por fin Vas a hacer un ejercicio De interiorización Muy Pero muy bondadoso Para ti Porque tú lo has querido Te sientes Muy bien Muy feliz En paz Cuento Cuento de 5 a 1 Al llegar a 1 Va a llegar Cosas Que te han impactado En la vida Recientes y pasadas No importa Si son de aquí O son de allá No importa Si son del más allá O del más aquí Lo que te aparezca Pero que te ha impactado Y que ha Influido En tu desarrollo personal 5 4 Los recuerdos pasan Pasan muchos recuerdos Las emociones Las sientes Los pensamientos también 4 3 2 1 Como una ruleta Asaltándonos Que queda 1 Hay muchos Pero en este momento Empiezan en orden Los que te han afectado Recuerdos Emociones Sensaciones Olores Gustos Etcétera 5 4 3 2 1 Escoges Seleccionas Lo que te está dictando Del pasado Del presente O de algo más allá Lo que viví acá En Colombia En el momento Que conocí a una persona Porque había Colombia En el momento Que conociste Como Anche Sí Es hombre Sí Pienso que Que a raíz de De haber tomado Una decisión Que Lo que viví En ese trabajo Me iba bien Pero Por estar Ilusionada Por decirlo así Por Estar con una persona Que Que en su momento Estaba comprometida Pero También Quería experimentar Algo Que yo también Quise Experimentar Actué De la manera Que Que quizás Me afecta Todavía ¿Qué es lo que te afecta De esa relación? El que Que realmente O sea Por Todo lo que yo pasé En ese momento Lo hice Por 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 estar más cerca De él Por Porque quizás Tuve El El La esperanza De Tener algo Algo Maravilloso No maravilloso Tener una relación Estable con él Porque A pesar de que Él Obviamente Tenía O tiene Su Hogar Siempre Estuvo apartado De él Por Motivos De Trabajo Y Por No No O sea Él De De Su Hogar Por Motivos De Su Trabajo Y Él Muchas Veces Me Decía Que Que Lo Que Él Sentía Por Por Mí No Lo Había Sentido Durante Mucho Tiempo O No Lo Había Sentido Ni Aspecto A Él Allí Esa Parte Pero Por Cosas Que Tuvieron Que Haber Pasado Me Fui A Trabajar Con Su Papá Y Realmente Eso Fue Una De Las Causas Que Quizás Hubo Una Separación Porque Fue En un Sitio Que Realmente Me Sentí Muy 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 Sola A Pesar De Que ¿Te Expresa Que Eso Está Ahí Guardando Entre Más Salga Pues Él Él Me Me Decía Victoria Estás Segura Que Quieres Ir Para Allá Él En Ningún Momento Me Obligó Yo Le Dije Sí Lucho Yo Quiero Ir Este Porque El Papá Y Él Me Dijeron Que Que Me Iba A Hacer A Cargo De Un Negocio Pues Y Que Si Nosotros Levantamos Este Negocio A Mí Me Iba A Ir Bien No Me Iba A Faltar Nada Y Yo Me Arriesgué Me Arriesgué Irme Viajé Con Su Papá Me Fui Para Quinto Después De Siete Hora Después Lancha Y Cuando Llegué A ese Sitio En Algún Momento Pensaba En Mi Familia Pues Pero Más Allá Dije No Bueno De Aquí Yo Voy A Reunir Voy A Poder Traerme A Mi Hijo Voy A Poder Estar Más Cerca De La Familia De Lucho Poder Estar Bien Pensaba Lo Positivo A Pensaba De Que Estaba Rodeada De Gente De Gente Buena Y Mala Porque Era Como Un Pueblo Que Llegas En Lancha No No Es Una Civilización Como La Que Yo Estoy Acostumbrada Y Ciudad Es Otro Cambio Otro Cambio Totalmente Y A Pesar De Todo Eso Lo Que Me Madre Seguí Luchando Empecé A Hablar Con Él Era El Único Que Sabía De Lo Que Yo Estaba Haciendo Y Mamá Empezó A Decirme Que Porque Yo No Llamaba Que Porque Puro Mensaje Y Yo Le Dije Que Bueno No Le Dije Que Yo Estaba Metida Allí En Ese En Ese Sitio Pero Si Sabía Que Yo Estaba Con La Familia De Lucho No Porque Él Es Militar Y Él Nunca Nunca En su Vida Ha Ido Para Esa Zona Donde Se Crió Su Papá Se Llamaba Bajo Bajo Largo Así Y Él Dice Que Obviamente Él No Puede Ir Porque Él Es Militar Y Esa Zona Es Para Militares A Mí Se Me Venía Mucho En La Mente Mucho Que Dios Mío Se A Mí Me Secuestra Me Pasaba Algo Pero Yo Iba Confiada En Dios Y En Él Y En Su Papá Que Me Apoyaban En Todo En Todo Lo Que Ellos Me Daban Dinero Para Mandarle A Mi Familia El Más Allá De Todo Eso En La Zona El Escuchar Cómo Matan A Los Animales Este La Gente Tomando Sin Sin Cesar Algo Como Que Sin Ley Totalmente De De Echzo Llegó La Alcaldesa Y Empezó A Repartirle Aguardiente A La Gente Como Nunca Vive Mucha Gente Así Como Indios No Sé Y Eso Llovía Llovía Mucho Llovía Llovía Mucho Y Dios Mío Yo Lo Único Que Pensaba Era En Dios Y En Mi Familia Y Dije Dios Si Tú Me Trajiste Para Acá Es Por Un Propósito Pero Fue Tanto Mi Depresión En Sentirme Más Sola Todavía Yo Dios Mío Me Estoy Alejando Más De Mi Familia Me Estoy Alejando Más De Mis Compañeros De Mis Amigos Bueno No De Mis Amigos Porque Creo Que Desde Siempre He Sido Una Mujer Sola He Tenido Pocas Amistades Y Ahí Empezó Mi Depresión Y Mis Problemas Con Él Allá Duré Casi Como Tres Semanas Más O Menos Tres Semanas Duré Y Ya Yo No Es Que Estaba Adaptada Pero Si Ya Tenía Como Que Cierto Ritmo De Lo Que Estaba Viviendo Pero Llegó Un Tío De Él Y Es Un Tío Que Él Me 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 Romero Mucho A Su Papá Que El Papá Es Notario De De Ese Pueblo Y Tiene Dinero Y Cuando Llegó Al Al Sitio Empezó A Tratarme Como Que Si yo Fue Una Cualquiera como una mesera y llegó con gente borracha y eso me deprimió mucho porque lo que yo no sentí nunca trabajando en el bar donde yo trabajé en Medellín lo sentí ahí en ese momento de ver gente borracha, gente borracha, gente que quizás como yo le decía el que sabes entonces yo salgo en la noche y llega un hombre de eso y me hace algo me desaparece me dice cosas pero entonces el inocente quizás me decía bueno Victoria si no quieres estar más allí salte yo no te estoy obligando ni nada por el estilo que no sé si entonces hubo sí porque yo primero me sentía separada de mi familia pues y hasta que exploté de hecho le comenté a su mamá cuando yo llegué a Quito yo le dije Lucho quiero conocer a tu mamá él mismo me dio la dirección fui y conocí a su mamá su mamá un amor conmigo almorzamos juntas y hoy en día la última vez que hablé con ella le dicen no me llame ni me escriba más porque saber de usted me hace mucho daño porque usted es parte de la vida de Lucho y de verdad que no quiero ella estaba ella no sabía que Lucho y yo teníamos algo porque porque tenía sí tenía su relación pero ella después que yo le comenté todo que la llamé le dije ella me entendió y me dijo Victoria una de las cosas que yo la quiero usted dije que usted reconoce lo que pasó y que me está contando y siendo sincera y porque usted haya tenido algo conmigo no quiere decir que yo la vaya a dejar de querer y a pesar de que le comenté todo ella me siguió buscando me siguió mandando mensajes bonitos y ha estado muy pendiente de mí porque eso fue lo que yo le sembré a ella pues sí a cambio su papá no su papá más nunca me escribió más nunca me dijo nada yo lo llamé porque él me dijo Luis me dijo Victoria mi papá me está preguntando por ti llámalo digo no es que yo no lo hice porque realmente desde que yo salí de ella tu papá no me ha escrito ni siquiera me dijo cómo me fue en el viaje ni nada me mandó sola sola totalmente salí de ese pueblo me monté en una lanza después llegué a otro pueblo agarré un bus venía súper llorando 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 porque a pesar de que yo estaba en ese trabajo en el bar yo me sentía bien yo tenía mis amistades yo lo conocí a él allí a pesar de que Mónica era lesbiana y sus cosas sus problemas con su otra pareja y todo a mí no me afectaba ella me contaba sus cosas y si teníamos algún roce porque yo tenía varias amistades allí yo las consideré amigas amigas y no sé si fue un error lo que me comentaba mi Mónica y lo que era Mónica y dos muchachas más dos chicas más eran parte de mí y todo lo que yo sentía se los contaba a ellas lo que Mónica me contaba yo venir y se lo comentaba a una de las muchachas o a la otra chica pero yo les confiaba a ellas lo que quizás Mónica me contaba porque las consideraba mis amigas Mónica en muchas oportunidades me dijo que no me confiaré en él y que la gente de color te ofrecen y te ofrecen y después sí y después te sacan el cuerpo que no me fuera la primera que viera primero qué voy a hacer ella me lo aconsejaba mucho y quizás no me enamoré pero sí me ilusioné porque quería tener a alguien realmente en mi vida porque desde que yo llegué a Colombia no había experimentado eso y cuando llegué al bar me cerré totalmente dije yo aquí yo no voy a conseguir nada yo aquí yo no voy a conseguir una persona una estabilidad una persona que tenga realmente deseos de estar conmigo de buena manera pero cuando lo conocí a él el 6 de enero le yo nosotros hablamos y él llegó con su papá y una amiga de su papá y él nunca nunca desde el momento que yo lo conocí llegó con malas palabras o faltándome el respeto diciéndome mira vamos a salir nada de eso muy como si caballero totalmente y marcó diferencia pues realmente marcó diferencia pero más allá de todo lo que pasó quizás él se sintió presionado en que yo lo llamaba mucho cuando estaba ya en ese campo en algún momento le dije que todo lo que yo estaba pasando y lo que sentí era por culpa de él toda mi frustración de haber dejado el bar y un trabajo donde yo estaba estable y ganaba bien o sea todo lo que me sucedió todo eso se lo reflejé a él y él se alejó o sea él en algún momento me dijo tengo demasiada presión en mi trabajo como para tener otra presión y me causaste mucha mucha molestia y hasta el soldado y pues no no sé nada de él ni tampoco realmente el saber de él me afecta me afecta mucho si te afecta es porque hay algo ahí te afecta porque si tú no sentías nada por él aún no le afecta yo sí creo que tú por lo menos dejaste crecer un amor ahí en el negro yo creo que porque si no afecta a uno le interesa un trabajo si sabe o no sabe o sea que yo creo que estás conectado con él te emociona si realmente no te voy a negar que pienso en 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 todo lo que vivimos porque fue fueron dos meses muy 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 fuertes entre los tanto que que hasta llegamos no tanto que 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 realmente vivimos juntos vivimos juntos porque él estuvo de vacaciones en en medellín y y realmente él vivía con su con su hermana y él montó un negocio de comida allá en medellín y después que yo me retiré del del bar yo me enfoqué más con él me fui al restaurante lo ayudé en todo en todo en abrir el negocio todo y prácticamente vivíamos juntos porque él se quedaba conmigo sí y eso para mí fue parte fundamental eso porque él me tomó en cuenta o sea lo que no tomaba en cuenta con su pareja me tomaba en cuenta en mí en todo en todo y fue algo así como que una estrella algo que pasó y como te digo yo tengo tres años separada del papá de mi hijo que fueron diez años de vivencia me afectó mucho el que él haya tenido su hogar que haya formado y yo decía Dios mío ¿cuándo voy a formar yo mi hogar? ¿tu es mi esposo? mi ex ¿tenía hogar? sí, él ahorita tiene un hogar, tiene una niña, tiene su esposa ¿tiene hogar? sí tuvimos diez años y de allí bueno me separé y fue algo superado pues porque pasé por mis frustraciones y por él pero como te dije cuando llegué a Colombia llegué a eso, a trabajar, a enfocarme en lo que quería siempre estaba enfocada en eso, en mi trabajo si, es que para su sangre covid covid